Eduvín, la seguridad de un buen libro. Ahora nos mudamos al campo de la ficción y presentamos el último título de Latinoamericanos dentro de la colección Eduvín Literaturas. Esta serie propone alojar novelas breves de escritores contemporáneos jóvenes con una escritura más fresca y dar cuenta del desarrollo de nuevas narrativas en toda Latinoamérica y poner en agenda a nuevos autores a través de Eduvín. Estamos hablando de Resistencia, la última novela del escritor paraguayo Eber Román. Eber nos cuenta cómo nació esta ficción que se llama Resistencia. Viajé a Resistencia en el 2004, octubre más o menos, era invierno todavía. Escribí un diario de ese viaje, fui y conocí gente, fui caminando desde Asunción y seguí caminando hasta Salta. Y tenía un cuaderno con muchas anotaciones que perdí. Lo perdí muy rápido, como a los meses. Durante mucho tiempo pensaba en recuperar de memoria lo que había anotado, pero era como algo muy largo. Hasta que en el 2014, 2015, 2014 creo, me puse a, en serio, con una página, una hoja que había encontrado, que tenía como una anotación del día, me puse a recrear lo que había sido ese diario que perdí, de viaje. Sin embargo, no salió así, sino que salió una novela. Y que no tiene, más que algunas acotaciones paisajísticas, no tiene de biográfico nada. Es pura imaginación y fue como una recuperación de la emoción del viaje, más de lo que fue mi propia experiencia personal. Así nació. Una de las particularidades de Resistencia es la exploración de la cuestión fronteriza en varios aspectos. La idea de que la frontera sea un lugar también, no un espacio que divida. Y que está presente en todo el texto, en los personajes mismos. Que vienen de una extranjería hacia otra extranjería, y lo mismo le ocurre con sus propios cuerpos. O con sus orientaciones sexuales, o con todo. O sea, que no están definidos por nada, sino son como un entre siempre, una frontera, un dasein. Es algo personal, es una obsesión mía particular, que tengo muchos años de extranjero. Y vengo de un país también que está como cruzado por varios idiomas, que tiene una ficción de homogeneidad, pero que es muy endeble, que se descalabra siempre, no se sostiene. Entonces, en lugar de encontrar algo identitario esencial, pienso que quizá esa heterogeneidad es lo que hace posible una existencia particular. El ser un cruce de cosas, de naciones, de gentes. Además tiene que ver con el mundo globalizado también, que nacemos en un lugar, crecemos en otro, vamos cambiando incluso nuestros gustos, etc. y tratar de escribir desde ahí, desde lo no definido, desde lo transfronterizo o desde el espacio de la frontera misma, desde ese lugar.